Seguro mujer Y hoy eres feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él, el tiempo corre, yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprendí, sospechabas terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver a estar Y te quería cada día más y más Me di cuenta de ese juego y me enamoré ¡Vale! ¡Vale! Seguro mujer que hoy eres feliz, feliz, feliz Me puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco por aquel amor Y al poco tiempo para siempre lo perdí Y mira como fui tú con él A un recuerdo en los meses que viviste conmigo Tú con él Ya sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Ya no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo digo mamita desperté Música ¡Vaya, llame! ¡Vaya pa' mi gente de Colombo! ¡Maya, llame! ¡Qué ricura! Y Balboa también Así Tú con él Ya no recuerdas que jugaste el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la escucha para hacerle ver Tú con él Que tú podías y tú querías vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Tú con él Ahora mamita mira pero que escucha Escucha mamá Tú con él Oiga mira no me busques Oiga no me busques mamá oye que van Tú con él Por eso yo te lo digo Y lo perdiste Oiga mujer Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van ¡Gracias! 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 ¡Gracias!